El hospital Félix Bulnes ha recibido a 20 paramédicos del Ejército que reforzarán el sistema de atención primario, que en estos días se ha visto sobrepasado debido a la cantidad de atenciones, de emergencia y hospitalizaciones. Esto abre la discusión sobre si el sistema de atención primaria está colapsado y si necesita una reestructuración. El subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, le baja la atención al tema y asegura que esto es algo normal en esta temporada. La cooperación del Ejército es una cooperación absolutamente planificada, sucede todos los años y sucede como parte del plan de invierno. La reconversión de camas, el aumento de camas críticas, la mejoría tecnológica, refuerzo de los sapos con quinesiólogo, con médicos, los refuerzos de las urgencias. El aumento del número de camas dedicadas a los niños es donde el personal de paramédicos del Ejército nos viene a ayudar. Para el director del Hospital Félix Bulnes, el doctor Vladimir Pizarro, el nivel de atenciones que hay en estas semanas todavía puede ser llevado de buena forma por el hospital, pero la aplicación del plan viene muy bien. Tenemos una demanda bastante similar al año anterior, aproximadamente 300 consultas diarias, que es un número manejable para nosotros. Lo que sí hemos tenido es la presencia de una carga viral mayor, por lo tanto son niños más complejos que requieren hospitalización, y eso ha aumentado la demanda de hospitalización, no necesariamente de consultas. Opinión distinta y en el Colegio Médico, el presidente de la agremiación, Enrique París, asegura que siempre en los inviernos se habla de reforzar la atención primaria en la salud pública del país, pero que es necesario que este debate ahora forme parte de los temas de los candidatos a la presidencia. Ahora que vienen las elecciones presidenciales, queremos recordarle a todos los candidatos, a todos, y a las candidatas también, que siempre durante las campañas se habla mucho de la atención primaria, de que hay que reforzar la atención primaria, que la atención primaria es fundamental para la salud de la población, y es así, es fundamental, pero desgraciadamente no se ha logrado reforzar. Quien tiene un diagnóstico más crítico es el presidente de la agrupación de médicos de atención primaria, el doctor Camilo Vaz, quien apunta que el problema radica en el déficit de profesionales de la salud que hay en el sistema público, y esto sumado a la poca continuidad de los doctores en los consultorios, hace que haya un problema en la atención. El déficit de los médicos en la atención primaria es de aproximadamente 1.500 médicos, eso es lo que falta actualmente. Existen medidas que se pueden tomar para que ese déficit disminuya. No es que en Chile falten médicos en general, el problema es que la mayoría está en el sistema privado, porque en el sistema público, tanto en hospitales como en consultorios, no están los incentivos adecuados para que los médicos se queden. Tema de todos los inviernos, pero que se busca que en el plan Red en Acción pueda ser más llevadero para la red primaria de atención, la cantidad de atenciones que tendrán esta temporada.